están presentes en esta jornada de trabajo. Creo, vicepresidenta, que hoy ha sido un día muy fructífero. Hemos aprovechado el tiempo de muy tempranas horas de la mañana debatiendo en las diferentes mesas de trabajo y articulando esfuerzos para tener todos los servicios básicos esenciales para que los zulianos y zulianas puedan disfrutar de todos los servicios y bienes esenciales como un derecho humano. Hemos hecho al calor del debate con todas las autoridades y el Poder Popular todas las incidencias diagnósticas en cada una de las mesas. Por ejemplo, en el tema del agua potable, vicepresidenta, vamos a activar con fuerza las mesas técnicas de agua para empoderar al pueblo de todas las necesidades, prioridades, diagnósticos y que el pueblo organizado pueda tener soluciones al tema de la territorialización del problema del agua potable, así como también un plan de acción en los trabajos de corrección de fuga de los sistemas Manuel Lote, Tule, Tres Ríos, sistema Machango por los viejos y también establecer un plan para perforación de pozos de agua profunda y poder tener paliativos a la hora de emergencia de poder garantizar el servicio de agua. Bueno, en el tema eléctrico hemos estado inspeccionando todo lo que es la transmisión, la distribución y la generación y usted misma fue hoy a hacer las inspecciones de toda la generación térmica. Recientemente hemos hecho un conjunto de mantenimiento, reemplazo de piezas y bueno, ese plan que está dentro de corto, mediano y largo plazo está funcionando de acuerdo al programa de ejecución y la mesa de energía eléctrica está asumiendo la responsabilidad. Aquí va a quedar una mesa permanente a cargo también del ministro Igor Gaviria quien va a estar haciendo seguimiento a todas las naciones en la medida del discutido de la vida de los dos. En la ciudad de Doméstico también hemos evaluado la posibilidad de que las alcaldías se empoderen conjuntamente con PDVSA para seguir impulsando el gas por tubería y también llamar a las empresas privadas que tienen responsabilidad directa e indirecta en el tema del suministro de gas doméstico para hacer alianzas efectivas y poder cumplir con el plan de contingencia que tenemos planteado desde el complejo criogénico de José. Igualmente en la mesa de transporte, el Estado Mayor de Transporte de acá del Estado de Zulia también ha debatido aspectos importantes ahora mismo pues el día viernes tendremos una reunión con todos los transportistas para trabajar en la mesa permanente que ordenó la Vicepresidenta Ejecutiva de la República el tema de la tarifa y otros aspectos de ingresos. Sin embargo pues se está haciendo un conjunto de recomendaciones en este sector para no solamente trabajar en el transporte público terrestre sino también trabajar en el transporte lacustre como un proyecto importante en el transporte malítimo y determinar pues también las necesidades fundamentales del transporte y de todos los servicios portuarios. En el servicio de alimentación, por supuesto, es que tiene que ver con los ejes de producción en el Estado de Zulia, el eje metropolitano, el eje de la Guajira, el eje de la Sierra de Perijá, el eje de la Costa Oriental del Lago y el eje del sur del lago. Eso nos va a permitir georreferenciar el potencial de producción del Zulia e impulsar en planes de acción a corto, mediano y largo plazo y tener la posibilidad que el Zulia tenga y produzca su propio CLAP aquí en el Estado de Zulia. Tenemos suficientes capacidades para hacerlo. También el Ministro de Salud tuvo debatiendo con todo el Estado Mayor de Salud del Estado todos los diagnósticos, necesidades y se está planteando un plan de 30, 60 y 90 días para subsanar todos los temas que afectan a la salud de los Zulianos y de las Zulianas y que sigan los Zulianos ofreciendo un servicio de salud gratuito dentro del sistema regional de salud. Y el tema también de los desechos sólidos, el Ministro del Ecosocialismo ha estado debatiendo todos los temas sobre esta particular y realmente hay un plan bien importante conjuntamente con todas las alcaldías y también hay un plan de la disposición de los desechos, disposición final de los desechos y diagnóstico a todas las maquinarias para hacer un plan de recuperación. En la parte de telecomunicaciones, una parte importante también debatimos los temas de seguridad, de mantenimiento a los motogeneradores de mantenimiento a las instalaciones y de la interconectividad y aprovechar el tiempo y la estructura, la infraestructura entre todas las empresas de telecomunicaciones públicas y privadas. Y finalmente el suministro del combustible también estuvimos trazando estrategias y en las 202 estaciones de servicio que funcionan en el Estado de Suria se han priorizado 73 estaciones con un horario de 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y también hemos incorporado 50 nuevas plantas eléctricas para que 118 estaciones de servicio tengan un servicio insumplido de combustible. Igualmente pues estamos evaluando la posibilidad también y se le ha dado instrucciones para que el transporte público tenga asignadas estaciones de servicio y pueda tener un canal libre para que los transportistas puedan asumir el suministro del combustible. Así como también el sector salud, el sector alimentación y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los cuerpos de seguridad. Y finalmente pues seguir haciendo las alianzas con PDVSA, con la Gobernación y las alcaldías para seguir evaluando y haciéndole seguimiento a todo el suministro del combustible. Es importante y hemos activado 25 equipos de inteligencia para investigar quiénes son los que están cobrando en las estaciones de combustible porque le vamos a aplicar todo el peso de la ley a aquellos sea quien sea vamos a someterle a la jurisdicción penal correspondiente a aquellos que intenten pues estar cobrando para prestar el servicio que es un servicio gratuito. El gobierno del presidente Nicolás Maduro está haciendo un gran esfuerzo para garantizar los servicios públicos al Zulia y a todo el pueblo de Venezuela. Y por eso pues que estas mesas de trabajo quedan comisiones permanentes, gobernador, en la región, en cada uno de los representantes de las mesas para hacerle seguimiento. El cuerpo inspector de la presidencia de la República se incorpora a las mesas de seguimiento y el plan que se elabore, vicepresidenta, va a ser cumplido de acuerdo a la supervisión que está previsto en esta mesa de trabajo. Muchas gracias y muy buenas tardes. Palabras de la señora Delcy Rodríguez Gómez, vicepresidenta.